Yo siempre voy a creer en el amor, yo quiero casarme. Compartimos un mes en Acapulco. Un momento súper íntimo entre los dos. Que cuando yo tengo ganas de algo, mis ganas van por encima de cualquier cosa. Es un tipazo, es un gran compañero. Tuvimos bastante tiempo juntos, lo pudimos disfrutar bastante. Bien, dicen por ahí que cuando el río suena es porque agua lleva. Y así sucedió con Michelle Renaud y Matías Novoa. Ellos no pudieron ocultar por más tiempo su romance, el cual ya era un secreto a voces. Tras las pistas que ambos estuvieron dando en las últimas semanas. Y después de la excelente química que mostraron durante la película Doblemente Embarazada 2 y la telenovela La Herencia, ya era más que obvio. Aunque ellos habían negado a hablar del tema. Finalmente le presumieron su amor a los cuatro vientos en la portada de una reconocida revista. A pesar de que apenas están en la etapa de enamoramiento y conociéndose más a fondo, los dos tienen muy en claro lo que esperan de la relación, asegurando que no es algo fugazo del momento, sino que ya compartieron y tienen muy claro dónde se ven al corto, al mediano y a largo plazo. Su historia de amor inicia después de que Michelle le pusiera fin a su relación con Danilo Carrera, mientras que él terminó a mediados del 2021 con Isabela Castillo. Al estar los dos libres y sin compromiso para amar, decidieron juntarse y darle una nueva oportunidad al amor. Aunque en redes sociales y en entrevistas se habían negado a hablar de su supuesta relación, finalmente este jueves galardonaron la portada de la revista Hola, confirmando lo que ya era un secreto a voces. Michelle Renaud y Matías Novoa sí son novios. La confirmación se hizo por medio de una fotografía de los dos muy abrazados y con la leyenda. Michelle Renaud y Matías Novoa descubrimos a la pareja sorpresa de este otoño. Aunque los rumores de un noviazgo ya tienen varios meses, la nueva parejita aseguró que su historia de amor apenas comenzó en julio pasado, por lo que podemos decir que apenas están iniciando esa etapa del enamoramiento. Michelle Renaud, por su parte, en una publicación que hizo en su Instagram, dio a conocer lo siguiente. La mejor historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad. Gracias Hola por siempre ser nuestro cómplice y contar nuestra historia. Posdata, después de esta hermosa portada, si no envejecemos juntos, ¡qué oso! ¡Te amo, si amés! Además de compartir la misma publicación, Matías Novoa también publicó una romántica foto a blanco y negro, en la cual podemos ver que se están dando un tierno beso en los labios y la compañía de la palabra, ¡y sí! Aunque tardaron varios meses en dar el siguiente paso, presumiéndonos su relación, se dice que Matías supo desde el primer instante que Michelle era la indicada. Sobre esto, el galán de telenovelas comentó, me enamoré de ella desde que la conocí, fue amor a primera vista, y cuando la vi en su papel de mamá me dije, ¡es ella! Aunque podemos decir que llevan muy poco tiempo juntos, este no ha sido un impedimento para que ambos piensen en grande y quieran llevar su relación a otro nivel. Ambos confesaron que han pasado por su cabeza la idea de tener un hijo o más en común. Ellos revelaron que sí les gustaría ser padres juntos. Recordemos que ella ya es mamá de Marcelo, quien nació fruto de su relación con Josué Alvarado, mientras que Matías también tiene un hijo llamado Axel, a quien tuvo con María José Magán. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.